Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y estás viendo Borderline, el noveno episodio. ¿Y qué tenemos en este nuevo episodio? Talento local de Cidia Juárez, DJ Wacky. Porque la música me inspira, todos los días vivo de ella. Además, la presentación de Mr. Zamora en el bar Liverpool, aquí en la zona Pronaf de Ciudad Juárez. Y Angie nos lleva al regreso de Lee Burris en el Hard Pop. Recuerda, Borderline, episodio número 9 a través de videorama.com.mx transmitiendo desde Cidia Juárez para todo el mundo. ¡Gracias!